Mezclando para ustedes, el maracucho Rubén Filoria Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento Ese bello sentimiento, además de sufrimientos de silucio Que así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recontar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Que así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recontar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo, que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mismo, cuando tu cuerpo y el mismo En su infierno amor y yo se unieron Que así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recontar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Que así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recontar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Si te lo estaba implorando, para qué irlo dejaras Te dijo que te llevaras lo que le estabas quitando Ahora dejas otro hogar, oscuro y desamparado Con un problema marcado, que no podrán soslayar Conciencia, conciencia es todo lo que te pedimos Piensa por favor en la inocencia Y el trauma que le causas a los niños Mami, ¿a qué hora llegará mi papi? Mami, papi, si se está tardando Siento que algo me lo está pasando Quiero ver a mi papá ¿Y qué solucionaste? Con quitarle la vida A mi prenda querida ¿Por qué lo asesinaste? Es un triste dolor Es un triste dolor El que yo sentí Cuando ella a mí Me preguntó Mami, ¿a qué hora llegará mi papi? Mami, papi, si se está tardando Siento que algo me lo está pasando Quiero ver a mi papá No te confundas No te confundas No te equivoques No te equivoques Es T-H-G Ojalá que en la otra vida Amor, no nos estés viendo ¿Para qué no estés sintiendo? Como ahora llora tu hija Y si ella se va a sentir Esa terrible amargura Entonces yo estoy segura Que volverás a morir Conciencia 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 es todo lo que te pedimos Piensa por favor en la inocencia Y el trauma que le causas a los niños No te preocupes mamá Que cuando llegue papá Yo le digo que le pegué A quien te hizo llorar ¿Y qué solucionaste? Con quitarle la vida A mi prenda querida ¿Por qué lo asesinaste? Es un triste dolor El que yo sentí Cuando ella a mí Me preguntó Mami, ¿a qué hora llega mi papi? Mami, papi, si se está tardando Siento que algo me lo está pasando Quiero ver a mi papá Papá Me estoy haciendo preguntas Sin encontrarte respuesta Mi garganta es mudecida Queriendo gritar con fuerza ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores A mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro ¿Y quién dormirá en mi casa? ¿Y quién guardará en silencio Secreto sobre mi amada? ¿Quién se inspirará contigo Para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo Y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida De esperanzas e ilusiones? ¿Y quién serán nuestros hijos de noche Sus bendiciones? Ya tengo el alma impregnada Con el sabor de tus besos Y que de siempre tu llama de amor Me crema por dentro ¿Y si nos queremos tanto? ¿Por qué no tomo tendernos? Nunca podré imaginar Que esto pueda ser todo eso ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores A mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio Secreto sobre mi amada? ¿Quién se inspirará contigo? Para escribir las canciones Mi piel secundra mi abrigo Y mis nueve pantalones ¿Y quién llenará tu vida De esperanzas e ilusiones? ¿Y quién guardará nuestros hijos de noche Sus bendiciones? Cuando se cierren mis ojos Para el eterno descanso Te pido meses en mis labios También yo estaré llorando Y me quedaré en tu vida Hoy te dejaré los pasos Mis cantores y mis cantores Mis cantores y mi chingos Contra un potido fracaso ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores A mi última moradas? A mi última morada ¿Quién no gana con...? ¿Quién no gana con...? ¿Y quién guardará en silencio Sus bendiciones ¿Quién no gana con...? Seis de la tarde y estoy en patiquina La gaita ya ha comenzado, el ambiente está que arde Tiene abornadas, ternadas, calle cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta, voy hasta la plazoneta A disfrutar las veladas Y yo me voy para la calle mía Busco el sonido pueblero, de Rubén el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El rito más parrandero, así es nuestro ventilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Focoso, poco lechero, que mi corazón expande Voy al baile y la retreta Maracaibo, tierra mala, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vida la esperanza que te voy a regresar Yo en mi tiempo también paso cantando siempre para olvidar Y siempre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata con más mis ansias de regresar Yo en el encuentro de un parro caitero que ayer llegó de mi viejo la Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Cantando gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Muere extraño y yo en mi vida la esperanza que te voy a regresar Yo en el encuentro de un parro caitero que ayer llegó de mi viejo la Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Muere extraño y yo en mi vida la esperanza que te voy a regresar Canta desgarrante me roba el alma sin descansar Y una sancia delirante de verte ciudad natal Comiendo nada a mi brazo y hasta tu suelo yo iré a parar Y siempre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata con más mis ansias de regresar Canta el encuentro de un parro caitero que ayer llegó de mi viejo la Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Muere extraño y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata con más mis ansias de regresar El encuentro de un parro caitero que ayer llegó de mi viejo la Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Háblame de Maracaibo El encuentro de un parro caitero que ayer llegó de mi viejo la Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Canta que quiero, querido amigo, canta conmigo por no llorar Mi gaita divina que me vuelve y me fascina y hasta me pone a bailar con el sabor popular que tiene el barrio en la esquina. Algo sombra natural que tiene mi gaita divina que me vuelve y me fascina y hasta me pone a bailar con el sabor popular que tiene el barrio en la esquina. Anda en carrera muchacho, va a la tienda de Godito y me trae seis cobritos del mejor tabaco y clavón, valedonias y galletas, una lata de sardina, un vidrio y una maldina y que lo ano en la cuenta. Donde pincoteas el barrio, donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por vivir en el rosario. Cabima es un santuario de tanto recuerdo mío, donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por vivir en el rosario. Cabima es un santuario de tantos recuerdos míos, de tantos recuerdos míos. Cabima es un santuario 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 de tantos recuerdos míos. Salado como florecita recién corta Manana prendo enseguida Es con esos ojos no diga más Y es, y es de la consentida De todos los chicos de la barriera Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba Y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba Y otro más la pretendía Lo siento rabiar de hacerlos Al ver que todo es una cosa Dame una pena esa moza Mira que si no me muero Yo no soy una moza Que me impresionaba Diga no más Por allí se va la patria No nos ponemos de acuerdo Es cuestión que nos sentemos A conversar entre todos Solo así Se ve la gracia Y es que no existe otro modo ¡Palante Venezuela! ¡Palante! ¡Tú eres grande! La patria se va mi hermano Al dejarte sobornar Te buscan para votar Pero te mojan La mano Por allí está la desgracia Pierdes personalidad Pierdes personalidad Y al vender tu identidad Has vendido nuestra patria Por allí se va la patria No nos ponemos de acuerdo Es cuestión que nos sentemos A conversar entre todos Solo así Se ve la gracia y es que no existe otro modo Anda dile al tamborero que le dé más duro ahora Anda dile al tamborero que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tapora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tapora yo le regalo otro cuero ¡Achirrin chira! ¡Achirrin chira! ¡Ainatela neguita con su luz almidonada! Trae un sol en su mirada Y un coral en su boquita Con que está y me perfumada Fue el preso en la florecita Yo le voy a pedir Que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquita Que quisiera dulce como miel De panas de panas Yo le voy a pedir que me quiera Que sea para mí nada más Que me quiera que sea para mí Que quisiera dulce como miel De panas No queda duda de nada De que esa negra es bonita No queda duda de nada De que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Todo el ambiente precario Pero en el ambiente fresco Rotaba más solo rezo De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de empresario Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa Serena y piadosa Zumba del grande Espíritu en dulce y mandado Que trae a su lado Aquel quien la ve Esa en cada humilde elegida Que atrapa a María Soy mediante Todo el ambiente precario Pero en el ambiente espeso Rotaba más solo rezo De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Todo el ambiente precario Pero en el ambiente espeso Rotaba más solo rezo De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Fue tal y ferviente El anhelo De traer del cielo La madre de Dios En cada en el rústico suelo Desgarrando el velo Su alma derramó En mi oración es bendita Y al fin la tablita Le resplandeció Bueno, mi tío es precario Pero en el ambiente espeso Rotaba más solo rezo De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Todo era un viejo precario Pero en el ambiente espeso Rotaba más solo rezo De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha aprendido Y en esta ella de luz La sombra La tablita se transforma Y es un misterio encendido Que brota el cholo de locura La figura se agiganta Y su que la historia salta En la ilumín y campeona ¡Qué lindo milagro! Milagro Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chimita que la luz de Dios nos trajo Milagro Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chimita que la luz de Dios nos trajo Es Maracaibo Es Maracaibo Maracaibo es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora El que llega aquí se llena Porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo 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 es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora El que llega aquí se llena Porque esta tierra es hermosa El que la conoce sabe Que tiene mágico encanto Y siquiera quiere tanto Porque en su corazón cabe El que la conoce cabe Que tiene un mágico encanto Y siquiera quiere tanto Porque en su corazón cabe Es Maracaibo 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 es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora El que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo Maracaibo es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora El que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa Esto, hay que tener mucho amor para nuestra tierra Maracaibo es otra cosa, dijo la naturaleza Veo el tiempo de una nobleza, de ponerte más hermosa Maracaibo es otra cosa, dijo la naturaleza Veo el tiempo de una belleza, de ponerte más hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, no sabe el que vive en ella El ausente que la llora, y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, no sabe el que vive en ella El ausente que la llora, y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Mi corazón es un templo, donde una de que te adora Mi pecho para la tesora, si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía En lo profundo del alma, eres lo más consagrado Eres el sol coronado, estrella de luna y palma En lo profundo del alma, eres lo más consagrado Eres el sol coronado, estrella de luna y palma Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía Mi corazón es un templo, donde una vigenciadora Mi pecho, para la tesora, si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo, donde una vigenciadora Mi pecho, para la tesora, si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, placente la insatisfecha Por la gran calle derecha, por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Que viva la vida No me vengas con botejo No nos voy a permitir Que me vengas a decir que era gaita pa' lo viejo No me vengas con botejo No nos voy a permitir Que me vengas a decir que era gaita pa' lo viejo Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional José Antonio es puritano Se puso a desbarrancar Como en el santi Zuliano la gaita quiere acabar José Antonio es puritano Se puso a desbarrancar Como en el santi Zuliano la gaita quiere acabar Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional Esta gaita, sí señor Es algo sensacional Todos la van a gozar Por su típico sabor Esta gaita, sí señor Es algo sensacional Todos la van a gozar Por su típico sabor Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional Vamos con la gaita, gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La gaita soliana es sensacional El 18 de noviembre A San Juan de Dios nos vamos Y contamos que adoramos Virgen de Chiquinquirá Porque vos con tu bondad Milagrosa virgencita De esta gracia infinita Deben decir mi ciudad El 18 de noviembre A San Juan de Dios nos vamos Y contamos que adoramos Virgen de Chiquinquirá Porque vos con tu bondad Milagrosa virgencita De esta gracia infinita Deben decir mi ciudad No te confundas No te equivoques El de HG Con una noche caray En los buses te montaban Tres bolívares cobraban Los libres de Luquietray Con una noche caray En los buses te montaban Tres bolívares cobraban Los libres de Luquietray Al recordar Las lutas maracaiberas De la era verdadera De transporte popular El porto costaba, medio y Ninla Lo costaba un real Al recordar Las lutas maracaiberas De la era verdadera De transporte popular El porto costaba, medio y Ninla Lo costaba un real Choferes de profesión, con corbatas se traqueaban Y dos franjas le pintaban al carro por distinción Choferes de profesión, con corbatas se traqueaban Y dos franjas le pintaban al carro por distinción Al recordar, caldas para calderas en la arena Verdadera del transporte popular El voto costaba medio y el largo costaba un real Al recordar, caldas para calderas en la arena Verdadera del transporte popular El voto costaba medio y el largo costaba un real Esta agrupación está en el corazón de todos sus canes ¡A ver la palma! La voy a tocar a pie, alzón de Armando Molero Como el grupo barriolero que la toca como él La voy a tocar a pie, como Rafa el Rincón Con filmó Segundo Mahó y de Yanine Manuel Y es que mi gaita cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Lo lleva piano, lo lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Lo lleva piano, lo lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela La guitarra le dan tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pero bien sabrosa y tradicional La cabra moncha tiene tanta, los patinadores tienen tanta Pero bien sabrosa y tradicional Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena El guatemano lo llevaba, no es tradicional, camina descansa por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena El guatemano lo llevaba, no es tradicional, camina descansa por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Así, así, era mi gaita Así, así, era mi gaita Vieja, vieja, te da tan, 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 tan 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 buena La lleva piano nos lleva agua tradicional Camina descalza por donde quieras Los riotlos niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y este miga y vino Cuando suena bien suena tan 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 buena Los riotlos love aguas tradicional Camina descalza por donde quieras Los riotlos niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Así, así, era mi gaita Así, así, era mi gaita Cuando el puente no existía y el lago quería cruzar Te podías embarcar en un perro y noche y día De mi perra en la sillita donde hacías el recorrido Y tomabas con platino una espumosa frijita Salete pa' luego Y de allí de mar a caigo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y vais a pie y cinco bolos en carro Salete pa' luego Y de allí de mar a caigo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y vais a pie y cinco bolos en carro La cola era un desespero El paseo más bonito navegando por el lago ¡Cuánto cuesta! De reales y vais a pie y cinco bolos en carro Salete pa' luego Y de allí de mar a caigo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y vais a pie y cinco bolos en carro La 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 la… La 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 la! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Felixcourt! Rubén Filoya En un viaje que decía Barranquilla Conocí una linda colombiana Hombre que me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que decía Barranquilla Conocí una linda colombiana Hombre que me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Pañome Amparito Amparito Que te olvidaste del negrito Tu mala cuchito Amparito Amparito Que me creías del mundo dueño Pero todo era un sueño Amparito 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 Que me creías del mundo dueño Pero todo era un sueño Amparito 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 Tengo tu marido, un señor ¿Qué te trajo? Un rocón ¿De qué color? Verde licón Vamos, tamita No tengo la pizza Vamos, termón No tengo rocón La botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, 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 quítale Quítale, quítale el pomay Pero quítale, quítale, quítale Quítale, quítale el pom, pom, pom No tiene tapón, pom, pom No tiene tapón Papá, 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 que durará Que dirá la vaina y mí Que le tengan que salir No me aguanto ver la cara Papá, 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 que durará Que dirá mamá de mí Que desde el que yo salí No me aguanto ver la cara Tomadita la nana Señor, señor Tengo tu marido Sí, señor ¿Qué le trajo? Un rocón ¿Qué color? Verde licón Vamos, tamita No tengo la pizza Vamos, termón No tengo rocón La botellita La tengo tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale el pomay Pero quítale, quítale, quítale Quítale, quítale el pom, pom, pom No tiene tapón, pom, pom No tiene tapón Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de eternidad Con la luz de eternidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Y con la luz de eternidad Con la luz de eternidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Amigo en esta noche muere un año la verdad Parece estrella que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropez Amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el taller de las campanas Y el sonor del cañonazo Me hacen pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no pasarte a llorar Ser mi deseo, mi deseo son Quiero que tu alegría Porque va a llorar, porque va a llorar, siéntase contento, porque va a llorar, en estos momentos Porque va a llorar, porque va a llorar Felicidades a todos, en esta noche bonita, repica las campanitas, repica las campanitas Del año nuevo, pero no se ponga triste porque el amor siempre existe y la voluntad lo muere Cuando uno quiere, cuando uno quiere, compay, venga un abrazo Que esta noche el año se termina, a las doce no espero en la esquina Para que brindemos, para que brindemos, pero compay, venga un abrazo Ay no me diga que va a empezar a llorar, siéntase a bien de ser vivo en esa hora Que el hombre mancho no llora, compay, porque va a llorar Porque va a llorar, porque va a llorar, porque va a llorar, porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirves parada? Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un lado Que yo te recordaré Por los ratos que te felicidad En tus días yo pasé No falta un poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Que no tengo quien me da un abrazo Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré ¡Rubén Viloria!